Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con una revisión adicional de enfoque del paciente con dolor articular para aclarar algunos puntos y reforzar la revisión que hicimos en el día de ayer. Entonces, tenemos este artículo donde nos plantean que abordemos al paciente con dolor articular mediante una serie de pasos que nos van a permitir tener una aproximación diagnóstica más correcta. El primer paso sería determinar si el dolor que presenta mi paciente es articular o no es articular. Lo primero que nos recomiendan es que debemos pedirle al paciente que nos identifique él mismo el sitio exacto del dolor porque muchas veces los pacientes pueden referirse al dolor, a la zona dolorosa en términos coloquiales que no nos permiten a nosotros tener una ubicación anatómica exacta. Entonces, ya viéndolo en nuestra consulta, que él nos identifique, vamos a tener una orientación mejor. Segundo, el dolor articular presenta un dolor exquisito en la zona articular, mientras que el dolor periarticular suele ser mucho más difuso. Y en tercer lugar, la limitación. Cuando el dolor es netamente articular, se limitan todos los rangos de movimiento, mientras que en el dolor periarticular el paciente conserva la movilidad en algunos arcos de movimiento, mientras que en otros puede estar limitado de forma parcial o total. El segundo paso es determinar si existe inflamación o no existe inflamación. Entonces, buscar al examen físico y al arnesis del paciente, la presencia de edema, calor y en algunas raras ocasiones el enrojecimiento. En cuanto a la rigidez matinal, en el compromiso inflamatorio, esta tiene la duración por lo menos mayor a 30 minutos. Algunas otras literaturas lo describen como 60 minutos. Y en el transcurso del día, nuestro paciente puede referir el fenómeno de gelificación, que es una sensación de espasticidad que el paciente presenta cuando demora mucho tiempo sin actividad. Ese fenómeno de gelificación en los pacientes con dolor no inflamatorio tiene una duración muy corta de unos pocos minutos, mientras que cuando el compromiso es inflamatorio suele ser mucho más prolongado. Y otro factor para diferenciar es que la rigidez matinal, cuando el dolor es de origen no inflamatorio, suele tener una duración de unos pocos minutos. El punto de corte que nos coloca acá el artículo son 30 minutos, menos de 30 minutos. Esta tabla nos presenta dolor articular inflamatorio, dolor articular no inflamatorio y un tercer ítem como inflamatorio no articular, cuando hay compromiso de la bursa, de los tendones. Entonces, en cuanto a dolor inflamatorio, vamos a buscar la presencia de calor, edema o hinchazón, el enrojecimiento que un poco va a estar presente en los pacientes con dolor inflamatorio y la sensibilidad que va a ser exquisita sobre la línea articular. El tercer paso para abordar mi paciente es si el problema que está presentando es agudo o es crónico. Entonces, para esto tenemos un punto de corte de seis semanas. Más de seis semanas ya lo clasificaremos como crónico y menos de seis semanas lo clasificaremos como agudo. Cuando nos enfrentamos a un proceso agudo, debemos sospechar artritis por cristales, traumas artritis séptica y antes de pensar en que nuestro paciente esté debutando por una enfermedad crónica, haber descartado estas etiologías. Entonces, el patrón, con respecto al patrón, vamos a determinar la simetría. Debemos comparar si la articulación contralateral está afectada, si es la rodilla derecha, sería afectación de la rodilla izquierda, o si hay articulaciones que comparten el mismo grupo articular, como sean interpalángicas o metacarcofalángicas del lado contralateral, también se encuentran afectadas. El número de articulaciones afectadas, si es una articulación, se considera un neuromodo articular, si es de dos a cuatro articulaciones, olivoarticular, y de cinco a más articulaciones, ya lo definimos como poliarticular. En cuanto al tamaño, al respecto, pues, hay algunas variaciones en la literatura. Acá en este artículo, ellos consideran articulaciones grandes, tres grupos, hombros, caderas y rodillas, y el resto son pequeñas. Ellos colocan dentro de las pequeñas, a la muñeca, al tobillo, y las metacarpofalángicas, metacarsofalángicas, interpalángicas. No, carpo, carpo. Carpo, carpo, sí, señor. La muñeca, la muñeca es con lo que juegan las niñas o los niños, es el juguete. ¿Listo? Ok, sí, profesor. Y determinar si hay afectación en el esqueleto axial, definido como compromiso a nivel de la columna torácica, la columna lumbar, articulaciones sacroiliacas, y lo comentábamos en la revisión de ayer, compromiso de las articulaciones costocondrales. Los síntomas asociados. Entonces, debemos hacer una revisión por sistema en nuestro paciente para indagar si hay otras alteraciones que nos puedan sugerir la existencia de una otra enfermedad autoinmune. Estos síntomas, cuando están presentes de forma aislada, pues no nos orientan mucho, pero ya cuando hay varios en el mismo paciente sumado al dolor articular, pues nos pueden ayudar a tener una mejor orientación diagnóstica. Si nuestro paciente sulleve o su boca seca, pues pensar, bueno, es un síndrome de esqueleto con compromiso articular, o también está presente en la artritis reumatoide, la presencia de ulceraciones morales, la pérdida de cabello, el fenómeno de reino que se asocia con el lupus, las anomalías en las uñas pueden ser una manifestación de artritis oriásica y la presencia de nódulos que pueden estar asociados a la gota, la artritis y las arcoidosis. Este es un algoritmo. Un momento, vámonos para revisión por sistemas. ¿Listo? Entonces, como te dije ayer, la revisión por sistemas es muy importante, nos va a apoyar mucho para el enfoque diagnóstico, es muy importante para estos seminarios cuando apenas nos estamos aproximando a reumatología y es muy importante cuando la gente está haciendo su primera aproximación a reumatología que lo tengamos muy claro. Pero desafortunadamente una buena revisión por sistemas requiere conocimiento de reumatología y requiere mucho conocimiento de reumatología para uno ir a buscar los síntomas que se pueden asociar a enfermedades que pueden causar manifestaciones ociolesculares. Entonces, mi sugerencia siempre es, en todos, siempre vamos a tener que hacer una revisión por sistemas y si vos ves nosotros en reumatología, hacemos la enfermedad actual en todos los ingresos, la enfermedad actual es muy buena y la revisión por sistemas es extensa. Puede que uno en el papel ponga, no hay otros síntomas, pero la revisión, sobre todo cuando es un ingreso, es extensa. Mi sugerencia siempre es llevar un orden para que uno no se le olvide ningún órgano o sistema. Hay gente que lo hace por órganos y sistemas, sistema cardiovascular, hace las preguntas cardiovascular, sistema gastrointestinal, hace las preguntas gastrointestinal, neuropsiquiátrico, hace las preguntas neuropsiquiátricas. Yo no estoy diciendo que yo lo haga mejor que el resto, sino que como yo maté este problema en mi vida, es decir, de punta de la cabeza a punta de los pies y lo que me vaya encontrando ahí para abajo lo voy preguntando. Entonces, punta de la cabeza, ¿qué hay ahí? El pelo. Señora, ¿ha tenido caída de cabello o tiene áreas con alopecia, sin pelo? ¿De ahí qué me sigue? Los ojos. Señora, ¿ha tenido ojo seco o ha tenido ojo rojo, episodios de ojo rojo doloroso? ¿De ahí para abajo? Nariz. Señora, ¿tiene ulceraciones? Pensando en lupus, ¿tiene tapones de mojo con sangre o tiene sinusitis crónica? Pensando en vasculitis. ¿De ahí más o menos qué hay por ahí? Las orejas. Señora, ¿alguna vez se le han hinchado las orejas, se le han puesto rojas o calientes? Pensando en policondritis. O señora, ¿ha tenido alteraciones auditivas, si no escucha bien o perdió la audición de un momento a otro? Piensa uno en vasculitis. ¿Qué más hay para abajo? Parótidas. Señora, ¿alguna vez se ha puesto cachetona como con paperas? Pensando en parotidomegalia. ¿Por qué parotidomegalia? Síndrome de Sjogren, sarcoidosis, enfermedad por IgG4, incluso tumores. ¿Y ahí qué sigue? Boca. Señora, ¿ha tenido ulceras orales? Pensando en lupus o pensando en enfermedades propias de las mucosas como pénfigos, que a veces dan las ampollitas y rápidamente dan las úlceras, y la queja de la persona más que la ampolla es la ulce? Señora, ¿ha tenido boca seca o dificultad para tragar o ha tenido disfagia? Pensando ya sea en síntomas secos o en disfagia cuando estamos hablando de miopatías inflamatorias. ¿Qué hay para abajo? Cuello. Señora, ¿ha tenido carotidinia? ¿Ha tenido dolor en la parte anterior del cuello? ¿Se ha sentido masas? ¿Qué hay para abajo? Llegué al tórax. Entonces, empiezo. Yo realmente empiezo por lo respiratorio. ¿Ha tenido tos, tos con sangre? ¿Ha tenido ahogo? ¿Ha tenido dificultad para respirar? ¿Ha tenido dolor cardiovascular? ¿Ha tenido dolor en el pecho? ¿Ha tenido palpitaciones? De ahí me quedo, generalmente yo me quedo en tórax. Y de una vez en tórax hago la pregunta de claudicación. ¿Ha tenido dificultad para cepillarse, para cogerse del bus, para peinarse? Y ahí generalmente, como viste, se me olvidó sensibilidad en cuero cabelludo, pero como cojo la claudicación, estoy pensando en vasculitis, el señor ha tenido dolor cuando se peina, dolor cuando se toca la temporal. Y ahí sigo para abajo, barriga. Entonces, todo lo que hay en barriga. Realmente, gastrointestinal. Entonces, señora, dificultad para tragar, regurgitación de alimentos, síntomas de pirosis, pensando ya sea en miopatía, la materia es una esclerosis sistémica. Más abajo, señora, ha tenido diarrea, ha tenido deposiciones con sangre, pensando en la inflamatoria intestinal. Ahí en la barriga están riñones, entonces dolor torácico, cambios en la coloración de la orina, que esté orinando menos, o sea muy esfumosa. Ahí también está la parte de genitales, entonces ha tenido úlceras genitales, ha tenido secreción uretral. Y una vez generalmente hay en genitales, entonces me acuerdo, hay una vez de la parte de ginecobstetricia, y muchas veces, ahí ya pregunto de una vez, fecha de la última menstruación, a veces algo de una vez de los ginecobstetricos ahí, ha tenido partos complicados, ha tenido abortos, ha tenido amenazas de parto pretérmino, de ahí sigo bajando, cuando hay dolor lumbar, señora, en la parte de los esfínteres, ha tenido incontinencia urinaria, incontinencia fecal, o ha tenido denesmo, ha tenido retención urinaria, retención fecal, o no ha tenido deposiciones, tiene paro de fecales, y ya de ahí sigo para abajo. Entonces, la parte de debilidad, ha tenido debilidad en miembros inferiores, tiene parestesias, se me dificulta para mover los dedos, se me dificulta para mover los pies, ya cuando llegó a puntas dedos, ahí me acuerdo de piel, entonces ha tenido brotes en la piel, ha tenido algún dedo azul, o ha tenido cambios de coloración en las manos con el frío, entonces así no se me pasa a mí nada, así lo hago yo. Si vos lo querés hacer por sistemas, hacerlo por sistemas, pero que nunca se te pierda un orden, porque a uno se le van pasando cositas, y a veces son cositas, si es una osteoartritis, es obvio que es una osteoartritis, el fenómeno de reino no te va a cambiar mucho la vida, y probablemente la señora no la tenga, pero si es una mujer joven con cambios en la piel, el fenómeno de reino, o la parotidomegalia, o el ojo seco, te va a orientar a ciertas cositas. Ok, sigamos. Tenemos este algoritmo, que hace parte de un artículo titulado, abordaje del paciente con sospecha de patrolería reumática, ellos parten, pues de que el paciente consulta con dolor articular, luego definir si es inflamatorio o no inflamatorio, de acuerdo a lo que hemos conversado, en el caso de que sea de características no inflamatorias, pues si es monoarticular, pues pensar en osteoartrosis, o un trauma, o una necrosis vascular, si es poliarticular, osteoartrosis, fibromialgia, si hay una inflamación. Nombre oficial de la artrosis, osteoartritis, porque la osteoartritis tiene un fenómeno inflamatorio local, no es inflamación sistémica como nosotros la consideramos, pero ya la parte de fisiopatología ha avanzado mucho, entonces de ahora en adelante osteoartritis. ¿Yo qué hago con los pacientes? Señora, aunque el nombre oficial es osteoartritis, le vamos a decir artrosis, para que usted nunca se me vaya a confundir con artritis reumatoide. ¿Listo? Pero para nosotros, la artrosis ya no existe, existe es la osteoartritis. Sí, hay los artículos en literatura anglosajona, siempre hay una de las que he mirado. El cambio ha sido lejos. El cambio ha sido lejos. Y más con estos artículos de enfoque, a veces intercambian el término común y corriente, y a veces hay una dificultad grande, porque los artículos para facilitar, dividen el mundo entre inflamatorio y no inflamatorio, y la gente como que no le queda claro, porque la osteoartritis, cuando uno dice artritis, hay un fenómeno inflamatorio, la osteoartritis tiene un fenómeno inflamatorio local. Entonces, usualmente, cuando estos artículos hablan de inflamatorio y no inflamatorio, lo que quieren decir es que no es inflamatorio sistémico, porque si uno ve osteoartritis, osteoartritis tiene un fenómeno inflamatorio local, pero cuando ellos te dicen no inflamatorio, es porque no es inflamatorio sistémico, es un lupus eritematoso sistémico, no es una astropatía inflamatoria crónica, tipo artritis reumatoide, de gota o artopatía por cristales, porque la osteoartritis no te va a dar, o no tiene la capacidad de dar un fenómeno sistémico, sino que tiene un fenómeno local, nada más de esa articulación. Es difícil, es maluco porque los artículos, los muy buenos están muy viejos, ya después hay un intentón de cambio de nomenclatura, o de cómo lo llamamos, porque vamos aprendiendo más de las cosas, pero si queda eso en esta literatura de enfoque del dolor articular, que a veces lo pueden quedar un poquitito, pero vamos muy bien. Entonces, si mi paciente presenta al tráfiel con características inflamatorias, debo discernir si es un compromiso monoarticular, o poliarticular, en el caso de que sea monoarticular, si tiene un episodio agudo, pensar en infecciones, una artritis séptica, la artropatía por cristales, sarcoidosis, o una espondidoartritis seronegativa. Perfecto, esto lo ponemos más ahorita en el seminario de enfoque dolor articular, monoartritis y poliartritis. Monoartritis, sí. Si es monoarticular con un compromiso de más de seis semanas, casi daría como crónico, pues también algunas infecciones, la espondidoartritis, sarcoidosis y... Yo sé que es más del enfoque de monoartritis, pero que ya lo mencionaste. Las infecciones que uno piensa en un compromiso monoarticular crónico son las mismas infecciones que uno piensa en un compromiso monoarticular agudo. No, profesor. Las etiologías son diferentes. Perfecto, lo profundizamos más ahorita. Súper bien la respuesta. Ahorita profundizamos. Aquí me llama la atención, ellos colocan en modo articular crónico por cuerpo extraño y en la lectura que estuve haciendo describen las heridas por espinas, que es la manipulación en jardinería y a veces la punta de la espina se aloja ahí en la articulación, pues no usa la protección adecuada y con el transcurrir de la semana va generando una respuesta inflamatoria ahí localizada y como es un material vegetal, muchas veces no es posible observarlo en la radiografía o en la tomografía. Esa punta de ecografía. Esa es la resonancia. Entonces, mira que es muy importante porque suena muy chistoso, pero esto nos viene a reforzar que tenemos que hacer el enfoque muy organizado para evitar esas cosas. Te lo digo, experiencia propia. Alguna vez en algún lugar en mi época de formación tuvimos una interconsulta, un paciente con una monoartritis aguda mientras estaba hospitalizado, un paciente joven. Uno de los primeros que piensa es gota. Llegamos, lo vimos, lo revisamos, lo interrogamos. El paciente tenía una paraplegia. O sea, el paciente no tenía sensibilidad de ombligo hacia abajo. Lo interrogamos, yo le cuento, me hablamos, un paciente hospitalizado o monoartritis, la primera opción es gota. Llegamos, lo pinchamos y salió sangre. Pucha. La gota usualmente no daba un líquido sinovial hemorrágico. Y cuando el recuento celular, el recuento celular no era inflamatorio. Tienen monoartritis, enfoquemos más eso. Venga, esto no es usual, lo uno o lo otro, como así que es sangre, pero no inflamatorio. Sangre después entonces nos empeliculamos, hemofilia, pero este tipo no tiene antecedentes desangrados, ya tiene treinta y pico de años. Volvamos a donde el paciente. No nosotros. Ya la persona que estaba a cargo de la revista, la persona con experiencia. ¿Usted se ha caído en estos días o usted se ha golpeado? Sí, doctor. Anoche me caí, me golpeé la rodilla, yo me volví a montar solito, no le conté a nadie y ya desde eso se me hinchó. Perfecto, muchachos. Trauma. Haga los rayos X. Este tipo tiene una fractura de platos estibiales. Entonces, algo tan sencillo. Terminamos, el servicio de reumatología no va a decir de dónde, terminamos. puncionando una rodilla, asustándonos porque la punción no nos dio lo que nos iba a dar y ya íbamos a empezar estudios de hemofilia adquirida en un paciente que simplemente se había caído, no le habíamos preguntado por traumas y no habíamos hecho una imagen en un paciente que traba. Entonces, mira que eso suena muy bobo, pero un enfoque juicioso de dolor articular y de monoartritis y poliartritis va a permitir que hagamos un enfoque juicioso y evitemos caer en esas cosas. Ya que estás hablando de poliarticular agudo y crónico, ayer había quedado una tarea que es palindrómico, ah no, palindrómico migratorio y aditivo, me los respondiste. Pero ya acá vienen las respuestas. ¿Cuáles son las artropatías inflamatorias más frecuentes asociadas a patrones palindrómicos? ¿Cuáles son las más frecuentes asociadas a patrones migratorios? ¿Y cuáles son las más frecuentes asociadas a patrones aditivos? Que es lo primero que hay que pensar cuando uno ve esos patrones. En esos articulitos viejitos, ahí está, son como uno o dos nombrecitos por cada uno de los patrones. En el aditivo, la artritis reumatoide. Perfecto. Entonces uno empieza y si hay algo con un patrón aditivo y masia simétrico de pequeñas articulaciones, pensamos en artritis reumatoide. Las otras artropatías inflamatorias pueden tener eso, pero cuando usted habla en aditivo, pensa siempre primero artritis reumatoide. ¿Palindrómico? Palindrómico... Vos mismo lo dijiste ayer. ¿De dónde sale el nombre? ¿De qué enfermedad o qué diagnóstico tiene un patrón palindrómico? Las expondiroartropatías. No. El reumatismo palindrómico. Ah, sí. El reumatismo palindrómico, es obvio, ahí viene el nombre, listo. Está bien que nos arreglamos de ese empano. Ojo que muchos de esos reumatismos palindrómicos, ya cuando hagamos algún día el seminario de artropatía inflamatoria tipo artritis indiferenciada, muchos de esos patrónes palindrómicos son artritis reumatoide tempranas. Listo. Entonces siempre que hay un patrón palindrómico, si la persona tiene menos de 50 años, uno va pensando en artritis reumatoide. Si la persona tiene más de 50 años, uno también piensa en artritis reumatoide, pero que no se nos vayan a pasar las artropatías por cristales. Sobre todo la artropatía por cristales de pirofosfato de calcio, que a veces puede dar un patrón cito palindrómico. ¿Y esto? ¿Y la migratoria? ¿La he pondido a artropatía? ¿Cuál? Migratoria. ¿La he pondido a artropatía? Sí. Ah, hay algo que me gusta más. Mujer joven que tiene una artritis migratoria. ¿Qué es lo primero que pienso? Aguda. Deme otra pista. No, más pistas. No, se la doy toda. Mujer joven con poliartritis aguda. Está durante su periodo menstrual y adicionalmente tiene unas lesioncitas en piel, como unas pustulitas. Tiene tenosinobitis en una mano. Mujer joven, vida sexual activa. Ahí ya se lo dije todo. Oh, vámonos para el enfoque de poliartritis. Vámonos para el capítulo de poliartritis. ¿En las poliartritis agudas, cuáles son las etiologías más frecuentes? Que eso fue pregunta de ayer. Las infecciosas. Perfecto. Las poliartritis agudas, cuando yo estoy hablando de poliartritis aguda, lo más frecuente es la etiología infecciosa. De las infecciosas, en poliartritis aguda. No se me quede con el caso clínico que le acabo. Poliartritis aguda, infecciosas, ¿Dentro de las infecciosas, cuáles son las etiologías más frecuentes de las infecciosas que den poliartritis aguda? Infección por parvovirus B19. Virales, perfecto. Parvo, zika, chikungunya, todos los virus. Listo. Generalmente los más famosos son parvovirus, chikungunya, Epstein-Barrs, zika, ahí puede estar VIH, hepatitis B, hepatitis C, pero realmente esos alvovirus y los parvovirus son los más frecuentes, incluso adenovirus, pues, influenza. Muchas veces terminamos no identificando el virus. Listo. Ahora, eso es para todas las poliartritis. Pero cuando yo estoy hablando de una artritis migratoria, que ya tiene el capítulo de poliartritis, ¿cuál es una de las diagnósticos diferenciales en personas jóvenes sexualmente activas? La artritis asociada al neicero o no rayo. Eso. Entonces, ojo, patrón migratorio, sobre todo si es una persona joven, tenga o no tenga conductas de riesgo porque muchas veces a la gente le da pena y nos ha tocado. Nos ha tocado que hemos dado mil vueltas y ya un rato después la persona acepta. Ojo, poliartritis migratoria o una artropatía migratoria aguda, sobre todo una persona joven, neisseria, gonorrea, hasta que se muestre lo contrario. Ojo que les gusta hacer mucho tinozinozinovitis. Y ojo que pueden darle unas lesiones en piel, que pueden ser unas papulitas, unas paspúsculitas, que si uno no las busca, no las encuentra. Entonces, ojo, porque es de los poquitos casos en que no le hacemos mucho caso a infectología y ponemos antibiótico terapia empírica porque la neisseria gonorrea a veces es difícil de aislar y vos, ah, no, sí, mañana le pincho la rodilla y esa rodilla no está inflamada y resulta que hoy está inflamado una metatarsofalagica que es bien difícil de pinchar y que tiene bien poquito líquido. ¿Listo? No se te puede olvidar nunca de esos patrones porque mira la importancia de lo que hablamos ayer de los patrones porque de ahora en adelante vos y yo hablamos nada más en patrones. Entonces, si yo te digo, esta mujer tiene una poliartritis inflamatoria crónica, aditiva, de predominio de pequeñas articulaciones, simétrica, ¿en qué es lo primero que pensás? Artritis reumatoide. Perfecto. Si yo te digo, esto es un hombre con una liguartritis asimétrica de grandes articulaciones en miembros inferiores, tiene la rodilla y el cubillo inflamaditos y ha tenido dolor inflamatorio lumbar, parece que tiene compromiso axial, y tiene dolor también costoesternal. ¿En qué pienso? Es pondiroartritis. Perfecto. Si te digo, este señor es un señor de 60 años que viene con rigidez matinal desde hace 6 semanas, una rigidez matinal más de 60 minutos, de predominio en hombros y caderas, te da mucha dificultad levantarse en la mañana, pero por el dolor y la rigidez, ¿en qué pienso? ¿Qué patrón es? Polineal y arromática. Perfecto. Un patrón polineal. Hay que hacer todo el diagnóstico y diferenciar polineal. Es polineal y arromática. ¿Cuál es el nombre que se le da a eso? Reumatismo palindrómico. Reumatismo palindrómico. Ya hemos aprendido más y muchos de esos reumatismos palindrómicos son artritis reumatoide tempranas, algunos pueden ser pseudogota, hay un montón de diferenciales, pero mira que vos ya con el patrón vas viendo a ver a dónde voy a ir a buscar y qué le va a pedir. Por ejemplo, a esa señora lo primero que le vamos a pedir no son fosanas, o al pelado de la oliguardritis, lo primero que le va a pedir no es un factor reumatoide, no es un anticescp. ¿Listo? Y si vos metes ahí la revisión por sistemas, pues esos patrones articulares los nutro mucho con mucha mayor información. Entonces ahora le cambio uno un poquito. Mira, tengo una joven, una poliartritis simétrica, crónica, ojo seco, ojo seca, y de vez en cuando me hace para pedirme galia. Y tiene un factor reumatoide positivo muy alto, pero un anticescp negativo. ¿Qué podría ser? Bueno, repite, profe. Mujer joven, poliartritis crónica, simétrica, ojo seco, boca seca, parotidome galia intermitente, un factor reumatoide en títulos muy altos, en 400, pero un anticescp negativo. ¿Qué podría ser? Un síndrome de Schoen. Eso, entonces mira, tenés una poliartritis con factor reumatoide positivo, pero ya con todo lo demás que te monté, pues lo primero que pensás es síndrome de Schoen. Ya con la revisión por sistemas, casi que la revisión por sistemas te permitió orientar ese factor reumatoide. Si yo no te doy la revisión por sistemas, lo primero que pensás es AR. Así el anticescp negativo, pero si ya te doy la revisión por sistemas, no esperabas. Esto parece ser diferente. ¿Listo? Listo, profesor. Continuemos. Estas son unas memofichas que aparecen publicadas en una página cortesía del servicio de la Universidad de Antioquia. Entonces ellos nos plantean unas preguntas para orientar el caso en el enfoque del paciente con dolor articular. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos diferenciar? Descartar que el paciente tenga dolor periarticular. Entonces, basado en que el dolor articular es más específico en cuanto a su localización y a los signos inflamatorios y presenta limitación de movimientos activos y pasivos. Mientras que el dolor periarticular es un dolor más difuso y la limitación es solamente de los movimientos pasivos. para diferenciar inflamación de no inflamación las características del dolor inflamatorio es que este dolor pues mejora con la actividad mejora con el reposo tiene una rigidez matinal mucho más prolongada mayor a 30 minutos y vamos a encontrar los signos inflamatorios al examen físico el edema el calor y el menor proporción el rubro bueno la definición del oligo poliarticular ya lo habíamos comentado algo que me llamó la atención es en cuanto a la a la duración ellos hacen una diferenciación de menor de tres semanas lo consideran agudo entre tres y seis semanas subagudo y más de seis semanas lo consideran crónico eso va a depender de la intención y como te dije ayer hay textos que dicen que crónico es más de tres meses como yo te dije esto es un juego de probabilidades entonces esto es una escala de grises no es blanco y negro es el cuento de la probabilidad si yo tengo en la medida que yo tengo menos semanas de evolución la probabilidad de que esto sea una poliartritis aguda y que la etiología de esto sea la etiología de poliartritis aguda es mucho más alta que esto sea una etiología de poliartritis crónica todas las poliartritis crónicas alguna vez fueron poliartritis aguda sí todas las artritis reumatoide alguna vez llevaron una semana de evolución sino que es inusual que como reumatólogo nos llegue de una la poliartritis aguda a no ser que el paciente esté con mucha cosa un lupus con poliartritis nefritilupica brotes en la piel miocarditis pues esa persona si debuta muy rápido rápidamente ingresa a hospitalización usualmente estamos más acostumbrados a que que el paciente agudo está en hospitalización que el paciente crónico está en consulta externa entonces en consulta externa usualmente hay más de 6 semanas yo lo primero que me voy a enfocar con usted es buscar las causas crónicas usted no va a pedir una prueba de parvovirus de entrada no le voy a pensar como que su primera opción va a ser una miseria bueno en realidad más de 6 semanas de evolución mientras que en urgencias es otro es otro camello en urgencias si me toca venga señora ¿cuánto tiene? uy más de 6 semanas es poco probable que esto sea un parvovirus es poco probable que esto sea un Epstein-Barr es poco probable que esto sea una miseria de bonorrea yo a usted la voy a enfocar más para el lado de las poliartritis crónicas venga usted tiene nada más 2 semanas de evolución puede ser un lupus puede ser una artritis pueden ser mil cosas pero venga ha tenido brotecitos en la piel ha tenido fiebre hay gente que haya estado enferma en estos días usted trabaja con niños algún niño en su casa que haya estado enfermo en estos días si tiene citopenias uy puede ser lupus puede ser parvovirus esa señora no se me va sin hacer una prueba de parvovirus probablemente también le pida a Susana porque mujer joven leucopenia y poliartritis hay que pensar en lupus no se me puede olvidar del parvovirus no se me puede olvidar venga que no sea un antirretroviral agudo VIH venga que esto no sea una manifestación de hepatitis B o hepatitis C esto es llena de neopatías hombre puede ser un linfoma pero venga hagamos un Epstein-Barr si ves o venga una artritis migratoria ahí rara y tiene dos semanas de evolución venga has tenido relaciones sexuales sin protección has cambiado de pareja has tenido secreción uretral a vos aunque me digas que no hayas tenido relaciones sexuales sin protección te voy a pedir cultivos para necesidad bonorrea en genitales vamos a ver qué articulación pinchamos y sé que no solamente le pido cultivos para bacterias usuales sino que pido medios para neisseria bonorrea voy a ver si pido PCRs o filmar reyes para que me detecten neisseria y clamidia si me entendés va a cambiar lo que yo voy a hacer entonces mira que está bien ellos tienen un esquema de agudo subagudo crónico a mí no me gusta mucho utilizar el subagudo porque porque no me da mucho hay gente que le da más a mí es más entre más te vas acercando a seis semanas y me pasas de las seis semanas tu probabilidad de crónico es más y me voy por las crónicas primero entre menos tengas de seis semanas y más te me acerques un momento cero pues más voy pensando en cosas virales el lupus puede ser muy explosivo sí pero usualmente esas cosas con mucha fiebre cachetirrojas con mucha artritis hombre ojo puede ser un parvo un parvo no necesita cloroquina a no ser que el parvo me induzca una enfermedad autoinmune o que me aparezca alguna complicación autoinmune que el parvo la tiene que tener y que también eso me sirve para yo saber que voy a ir a buscar de complicaciones calma no hay afán no voy a excitar por el impulso de metilfenisolona voy a empezar a pensar en ciclofosfónico para esta joven puedo esperar y ver si no hay ninguna amenaza de órgano de función de otro órgano y ir terminando de completar los estudios de forma juiciosa listo listo perfecto que más por último esta tabla estaba en uno de los artículos que tenemos en la nube nos presenta la proporción en que las diversas etiologías se diagnostican en los pacientes que consultan por dolor articular y vemos que la osteoartritis es con mucho pues la causa más frecuente seguida de la osteopatía por cristal en la gota en tercer lugar aparece la osteoporosis y en cuarto lugar usualmente es o detección incidental o fracturas por la osteoporosis la osteoporosis por sí solita no lo ven no debería sí señor en cuarto lugar la artritis y en tercer lugar las poligiales perfecto entonces mira la frecuencia listo porque nosotros estamos muy acostumbrados a que como reumatólogos nos criamos en programas de autoinmunidad y en hospitales de alta complejidad nosotros somos los indicados para hacer el diagnóstico diferencial y decir tranquila usted es una osteoartritis muy molesta muy importante necesita manejo pero no amenaza la vida ojo o sea vos vas a ver mucha gota entonces o es gota le vamos a dar manejo pero esto no lo vamos a poner metotrexato y esto lo va a poner un factor reumatoide de unos años listo entonces ojo porque también la obligación de nosotros es enseñarle a la gente que tenemos que hacer un muy buen enfoque de dolor articular porque esto nos va a permitir a nosotros partir los de la tabla los del lado izquierdo de la tabla los del lado derecho de la tabla que tienen enfoques diagnósticos y manejos muy diferentes sí bueno esta era la tarea que tenía una artritis odiásica también listo entonces porcentajes no porcentajes carlos muy buen seminario listo yo sé o sea yo sé que uno se asusta cuando lo ponen a uno a leer artículos que tienen casi 30 años pero es que definitivamente hasta el momento aunque hay unas iniciativas muy bacanas como la que hablamos ayer de Fernández son iniciativas que requieren que uno tenga estos cimientos para pasar a disfrutar esas iniciativas y sacar esto del jugo posible lo hiciste muy bien ¿te queda claro? ¿tienes alguna duda? no pues fue muy buena pues el refuerzo que hicimos pues era lo correcto ojo porque esto es el 80% del trabajo que nosotros hacemos como reumatólogos hacer un buen enfoque un buen diagnóstico esto puede fallar hay casos atípicos hay presentaciones atípicas las enfermedades cuando están muy tempranas se salen de lo clásico pero con esto uno ya lleva muy adelante las cosas para que no se le vayan a pasar a uno detallitos que lo ayudan a uno a enfocar de forma adecuada hay pacientes que uno no sabe ni con qué cogerlos y no sabe por dónde empezar pero incluso a veces hay esos pacientes que son muy complejos con esto uno más o menos va guiando para no pedir cosas sin necesidad y el cuento de no pedir cosas sin necesidad es que uno muchas veces dice es que el paciente no lo necesita para qué lo va a pedir pero el sistema de salud eso le vale al paciente le vale o sea el gasto en salud del paciente también en pesos y en tiempo y es todo y es todo